Ya, ya te agregue el fornite, eh, ya jugaremos algún día Pues vale, si me estás viendo con tu sobrino de 7 años, intentaré comportarme un poco más ¿Hay de Pokémon? Pero vamos a empezar con uno básico, ¿vale? Tipo... Celebrities ¡Ah! Vale ¡Ah! La celebridad más rica La más alta, la más bugleada Y que más followers de Instagram tiene Vale, vamos a empezar un poquito por el salseo, ¿no? Un poquito por el salseo ¿Cómo saben cuánto dinero tiene esta gente? Morgan Freeman o Michael Bay Coño, hostias 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 ¿Quién tiene más dinero estos dos? A ver, Michael Bay ha hecho 50 millones de películas palomiteras Palomiteras, si lo he dicho bien Eh, pero Morgan Freeman lleva actuando muchísimo Y creo que Morgan Freeman tiene que tener más Aunque los directores cuando hacen una película Y encima, aparte de dirigirla, la producen Si llevan una de pasta ¡Bum! Pero yo creo que Morgan Freeman Oslo Ok 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 Si no, pero a ver Vamos a ver Ponía a Morgan Freeman 250 millones por la cara Y al otro 450 millones En plan, ¿de dónde sacan esos datos? Porque tú también puedes buscar Lo que gana cualquier famoso O cualquier youtuber o streamer Y lo que te ponen en las páginas de estas Son completamente fake A mí me pone que tengo como No sé 40 millones de euros o algo así Sobre estas páginas Y... Realmente tengo más Cristiano Ronaldo Ocher Vamos, por favor Por favor Por favor Justin Bieber o Cristiano Ronaldo Uff La música genera mucho dinerito Justin Bieber hace colaboraciones Hasta con mi tía La que toca la gaita CR7 Fíjate Que creo que Justin Bieber Bueno, no No Claro, pero esto es contando Con su nuevo contrato de... En Arabia, ¿no? Ah, es que 500 millones Es casi medio billón, gente Medio billón No mientas, Rubius Que sabemos que ganas 30 millones al mes Tienes 3 Yates Dos islas 5.000 bitcoins Y conoces al Elon Machino Calla, pero eso no lo puede saber la gente, hombre Tengo que... Dar la imagen de que Sigo siendo humilde Y que... Este fondo no es un croma verde Y que detrás de eso hay... 50 barcos Con gente Metiéndose coca Por favor, ¿eh? Cristiano Ronaldo Vale, vale 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 Acabo de decir que no diré cosas así Está Kevin viéndome con su sobrino de 7 años Yo no puedo Ponla a ver Kevin, ponla a ver Peppa Pig o algo Tú te pones con los cascos viéndome a mí Y a tu primo Le pones YouTube Ed Sheeran o a Justin Bieber, por favor Por favor La duda ofende Coño, 200 millonacos La Virgen Santa María y José Drake Definitivamente Drake Drake Tiene más Está mal, ¿eh? Yo creo que Drake tiene mucho más que eso Que ya es una locura Pero... Si Ed Sheeran Tiene 200 Me parece rarete que Drake solo tenga 50 millones más ¿Sabes? Rarete, rarete Esto huele a fuente Fuente TikTok, ¿eh? Fuente TikTok Vale El tigre de los bosques O Drake Eh... Tiger Woods era como Ultra Mega Millonario, ¿no? Es que... A ver, está mal hecho Está mal hecho Pase lo que pase Está mal hecho Es que... Yo creo que sí Que va a tener... ¡Hostia! ¡Ja! Casi mil millones Por darle una pelotita con un palo Más esfuerzo físico que yo hace Por lo menos Stephen... Había leído Stephen Hawking Eh... No, por Dios Stephen King o Tiger Woods ¡Hostias! Claro, Stephen King Aparte de llevar 800 años sacando libros Y siendo bestseller También ha hecho contratos de películas Y series Y spin-offs y no sé qué movidas O sea... La Virgen Yo creo que Stephen King, ¿no? Woods De lejos Es que claro, Stephen King Pero es que estamos ya hablando De tantos números Tan... Estratosféricos Que es que no, 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 no No se te mete en la cabeza, ¿sabes? No, no, no No lo puedes asimilar De lo que estamos hablando ya Yo voy a decir que Stephen King, ¿eh? Literalmente todo el mundo Conoce a Stephen King Ok, tío Vale Ok, vale Vale, Jackie Collins Ni idea, Julio Eh, contenta natino Obviamente ¡Ja! Ahí me puede explicar ¿Quién es esa señora? ¿Quién es? ¿Ah? Bueno María Carey Beyoncé Knoules Ah, que Beyoncé se llama Beyoncé Pensaba que era su nombre artístico Pensaba que se llamaba Maripilio o algo así, ¿sabes? María Carey, obviamente, por la canción Davideña que suena todos los años Cada año Factura 100 millones El mes de diciembre Y se vuelve a A meterle a la cama Durante el año entero Pero decir Ok, no entiendo nada ¿Esto está bien hecho, gente? ¿Esto está bien hecho o no? A mí me están A mí me están timando, ¿eh? A mí me están timando Beyoncé tiene más dinero Obvio Para mí no es obvio Además ¿Sabéis la historia esa de que El creador de Minecraft Notch Le compró La casa O sea, pagó más Por la casa Que tiene actualmente Los Ángeles Que Jay Z Y Beyoncé juntos Y por eso le acabó ganando él una subasta Vale Madonna Lil Wayne No Madonna lleva como 900 años ya La sigo en Instagram Y es un poco creepy, ¿eh? En plan Las fotos que sube a veces Lil Wayne A ver, Lil Wayne Gente es Masivo Pero sí, yo creo que Madonna Porque lleva muchísimo tiempo más Y porque Ha sido Muchísimo más reconocida Mundialmente que Lil Wayne Creo yo Ahora verás tú ¡850 machacantes! ¿Qué? The Rock Dwayne Johnson Uff Este tío Sigo pensando que Madonna Sigue estando por encima, ¿eh? Aunque este ha hecho Las películas más taquilleras Del mundo Pero La roca Pensáis Ya, a mí también me cuesta pensar Que esta mujer Tenga 850 millones Es que ¿De dónde se sacan esto, tío? La roca Seguro Yo diría que Madonna, ¿eh? Fuente TikTok Fuente de los deseos Gente, yo diría que Madonna Fíjate Hostia, espera, espera, espera Vamos a ver Vamos a ver Celine Dion O The Rock Celine Dion Lleva cantando Otros 800 años Igual que Madonna Pero encima Esta señora Tiene como Residencia en Las Vegas Que significa que Un hotel en Las Vegas O un sitio en Las Vegas Te paga Como una millonada Para que estés ahí Durante todo el año, ¿sabes? O durante muchos años seguidos Igual que David Copperfield Y un montón de magos Que hay ahí en Las Vegas Pues esta señora Creo que Que estaba igual Pero Uff Creo que The Rock En principio Tiene que tener más Igual Hostia, puta Yo flipo, tío Yo flipo, tío Phil Collins O Celine Dion Ahora que lo pienso Si hay 8 mil Millones De De dólares O sea, perdón Si hay 8 mil Billones De humanos En este planeta Esta mujer Literalmente Podría dar Un millón A cada uno Y seríamos Todos ricos Pero no La sociedad No quiere La sociedad No quiere Vivernos Brillar Sí Phil Collins Le he dado Porque Me cago No A veces Yo quiero De lo que fuma Este tipo Ok, tío Estoy perdiendo Cada día Que estoy en internet Pierdo más La fe en la humanidad Te lo digo Cada día Dios Llévame pronto Llévame pronto Ah, claro Tenéis razón Tenéis razón Chicos Claro, eran 800 millones Claro, no Si la mujer tuviera 8 mil millones Entonces Claramente podría darnos Un millón A cada uno De los humanos Que existimos En este planeta Pero La vida No 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 es justa No es justa Algunos tanto Y otros tampoco Sí Definitivamente Sí No tampoco Sí Sí, chat Lo que pasa es que no Sí, no sabéis de matemáticas Lo siento Sí A ver Pau Pau Un dólar para cada todo No, no, no Sería un millón, chicos Sería un millón Esperate, ¿dónde está esto? Aquí Pau Pau Eh, Bono O Jennifer Lopez Bono Definitivamente Bono 700 Mil Mil 700 millones Peter Jackson A ver A ver A ver A ver A ver, chat Si fuerais tiktok Entendería que no pillarais el byte Pero siendo el chat este Me está doliendo, eh Veros a tantos En fin Voy a dejarme ir al chat Y voy a Voy a seguir Adivinando Peter Jackson A ver Ha hecho La trilogía más masiva De la historia De la cinematografía Y quien diga lo contrario No tiene que ver A ver Esos son los anillos Weta Workshop Es suya Que es El estudio Donde se hacen Todos los mejores efectos especiales Del mundo Uno de ellos Creo que tiene más dinero Peter Jackson, eh Fíjate 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 Yo digo que Peter Jackson Oh La página esa dice Que tú tienes 7 millones ¿Dónde? Quiero verlo Tom Hanks Versus Peter Jackson Peter Jackson Definitivamente El Rubius Network Esas páginas De ahí es donde sacan toda esta data chicos Con ese dinero Podría darle un millón A todos mis suscriptores Si hacéis bien las cuentas Pero no quiero hacerlo Porque soy un clasista Y un egoísta Tom Hanks ¿Cuánto tenía Drake? Shit ¿Cuánto tenía Drake? Sí, pasame luego Paypal A ver 250 entonces Pero raro que tenga 250 Yo creo que Drake tiene muchísimo más Además tiene sponsors con Páginas de casinos y cosas así O sea Este tío Creo que tiene 500 mínimo Mínimo A ver Una de sus mansiones vale 100 millones ¿Pero tienen eso en cuenta también o no? Estas páginas ¿O es el dinero que tiene el banco? A ver Ridley Scott O Drake Ridley Scott Definitivamente No hay duda Porque parece Parece Walter White De Breaking Bad Hostia Martin Scorsese Por prevenejísimo Es cabrón Esto está mal hecho gente Esto está mal hecho Pero no me fío de nada A ver Sí que es verdad que Ridley Scott Lleva también un montón de tiempo Y creo que ha hecho Películas Que han sido más taquilleras Seguramente que Que las primeras de Scorsese Pero Uff Rarete Rarete Robert Downey Jr. O las hermanas Olsen Iron Man Iron Man Vale vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar A ver Videojuegos De esta no fallo ninguna Guess which video game title is the best selling Vale Adivina cual Han sido los videojuegos Más vendidos Esto si que pueden ser datos Datos reales Esto si que pueden ser datos reales Voy a hacer récord gente God of War O Red Dead Redemption 2 Boom Porque encima God of War Es exclusivo O sea que eso ya le quita Como la mitad De las ventas Uff Red Dead 2 O Breath of the Wild Creo que Breath of the Wild Creo que el Zelda Creo que el Zelda En este caso Si Si No Vale Voy a conseguir récord de 20 Ahora gente Ahora Atentos 3 2 1 Muy a mi pesar Creo que Call of Duty Vale Ahora Récord de 20 Modern Warfare O Sonic Sonic Ah Vale Récord de 20 Incoming Kinectic Adventures Quien Es el animal de granja Que jugaba a esto O sea No conozco literalmente A ninguna persona Que haya jugado a esto 24 Tetris Tetris Definitivamente Tetris Definitivamente Human Fall Flat O Tetris Cabrón Está guay Este juego Pero Ni de coña Vendido más Que el Tetris Ni de coña Vale No es mal Ya Ya Voy a tiltear Al final Super Mario Odyssey Si Oye No crees Que le quitaron El God Y el Red D2 Con el Juegazo Que es Se lo quitó El God Of God Pero es que No se pueden Comparar Ya Fue un año Difícil Igual que este O sea El año pasado Sabes Han salido Un montón De De Juegazos Y al final Se lo ha llevado Baldur's Gate Pero porque Tal Pero es que Los otros también Se merecían Al God Y sabes Pero Es lo que pasa Cuando salen Dos juegos así Bueno Por favor Por favor Grande Zauto Pero vamos Va a tener Cuanto Cien No Pero esto está mal Vimos el otro día Que había vendido Como Ah vale Son copias vendidas O lo que han generado Son copias vendidas Claro No es el dinero Claro Entonces tiene sentido Entonces tiene sentido Pokémon solo GTA GTA Definitivamente Va a estar Hostias Claro Copias vendidas No Eh GTA Entonces va a estar Siempre aquí O sea Es literalmente imposible Que lo supere Voy a conseguir un récord Chicos No Me han cambiado Mi cabrón Va Nintendogs O Pokémon Uff Nintendogs Era un GOTY Cabrón Era un GOTY Creo que de los juegos Más vendidos De la DS Pero tanto como Pokémon Pero claro Estamos hablando De Pokémon Sol Voy a jugármela Con Pokémon Pero puede que Nintendo Lo reviente Uff Casi 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 Estamos Estamos En Estamos En Estamos En Pokémon rojo Definitivamente Pero vamos Histórico 47 millones De copias vendidas Gente Que Absoluta locura Kinect Aventures Mira No me toques No me toques La moral No me toques La moral Vais Esto O sea Vendió tantas Pero seguramente Porque venía Directamente con el Kinect ¿Sabes? O con la Xbox Lo regalaban Seguro que es ese tipo de juegos Wii Play A ver La Wii Vendió hasta Las abuelas Lo compraron Así que Yo voy a decir Que Wii Ajá Uff Casi Vale Bien Bien Estamos Joya Estamos Joya The Witcher 3 Ha vendido 800.000 Millones de copias O sea Pero vamos De lejos 50 millones Pensaba que había vendido más Con todos Remakes Y remasters Que han salido Y no se que O sea Las versiones Que han salido En todas las plataformas Y eso Uff Terraria Witcher 3 Diría que Witcher 3 La verdad Pero claro Terraria A lo mejor Al ser más barato Ha vendido más Por esa razón Yo diría Que Witcher En esta situación Terraria Habrá vendido un montón Pero ni de coña 50 millones 44 Se mantiene fuerte El cabrón Modo Warfare 3 O Terraria Coño Había salido antes Que salió antes En Warfare 3 ¿Qué salió antes? ¿Cuántos había vendido El modo Warfare 3? 20 y algo ¿No? Terraria Pfff Vale, menos mal Menos mal Menos mal Vale, vale Ahora vamos a por el 10 Top 10 Mario Kart Wii Pero vamos Si de lejísimos De lejís Bien, bien Hemos llegado a 10 Gente Primer récord Animal Crossing New Horizon De la Nintendo Switch O el Mario Kart De la Wii Cuidado, eh El New Horizons Vendió Como churros También, eh Como churros Como churros Pero no sé Si tanto Como el Mario Kart De la Wii, eh Animal Crossing Fijo No sé Por ahí ya no paso Por ahí ya no paso Creo Creo Uf Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Tres New Super Mario Bros De la Nintendo DS Ni de coña Chaval Ni de coña Vale, dos juegos De la DS Fíjate que no vi Tanta gente jugándolo En la DS Yo lo jugué Pero no conocía Tanta gente Como Que es New Super Mario Bros También Es que el Mario Kart Los Mario Kart Suelen funcionar Muy, muy, muy Bien, tío Da igual En la plataforma En la que se va A tatuar tu logo No sé Como la has podido Hechizar tanto Pero si ella Es feliz Yo también Fuck Ah, es que 30 millones Son 30 millones Es que es muchísimo, tío Si fuera menos este Obviamente le daría Al Mario Kart Pero Ah Paco Rabro Un abrazo para ti Para tu novia Atento Uh, vale, vale Me he dejado llevar Por mi instinto Y mi instinto ha funcionado Solo esta vez Wii Sport Resort Me cago en Espera un momento ¿Existía el Wii Sports Normal Y el resort Era uno Como distinto? ¿Era como la segunda parte? ¿O es el mismo? El resort Era mejor Claro Porque el primer El primer Wii Sports Venía gratis Con la consola Me he fumado Tremendo Es otro juego Ah, que difícil Esto, tío Pero es que El Wii Sports Lo ha jugado Todo el puto mundo, tío Todo el mundo Que tenía una Wii Tenía el Wii Sports Pero no sé si llegaban A pillarse el resort También, ¿sabéis? Yo no me pillé el resort Por ejemplo Soy el amante del novio De la que se va a tatuar Tu novio Ojalá aprovechen Y se hagan uno de par Si ellos son felices Yo también Wii Sports ¡Oh! Vale, bien Overwatch Yo creo que Overwatch El Overwatch El primero Lo petó Muchísimo más De lo que la gente Se cree No fue La cosa más Buscada En la página Naranja Por nada 50 millones Gente 50 millones 50 millones Y vamos por 15 Tenemos que llegar al 20 Si llegamos al 20 El niño El niño de 7 años He dicho la página Naranja No he dicho nada El sobrino Perdóname Kevin Perdóname si tu sobrino Sigue viendo el stream No, pero he dicho nada ¿Sabes que existe mucho Rule 34 De estos dos? Es raro eso Ahora sí creo que El Overwatch Más Sí De hecho De hecho sí Qué asco de juego Qué asco de juego Pero seguro que ha vendido Chorricientas copias Seguro que ha vendido Chorricientas copias Oh Oh Seguimos Seguimos sin Seguimos sin Seguimos sin Seguimos sin Call of Duty Black Ops 2 O The Walking Dead Yo diría que Call of Duty aquí Yo diría que Call of Duty aquí Además es el 2 Es que el 2 es como el más Creo que es el más vendido ¿No? De todos los Call of Duty El Black Ops 2 Es el que más Bombo se le ha dado siempre Y el que más O sea Pero de calle De callísima cabrón ¿Qué? Ok tío Ok tío Ok tío Otra vez El maldito juego ese Arruinándome Mi vida tío El The Walking Dead Supremare World Me bajo de este tren ya Me bajo Me bajo Vamos a ver otra cosa A ver Los más ricos Youtube Car Lego Instagram Había celebrity De quien tiene más seguidores En Instagram ¿No? Youtube Que es Youtube Ah que vídeos tienen más Youtubers Video views Ah se puede jugar Por youtubers En plan Quien tiene más suscriptores Supongo O Que me pongan dos vídeos Y Adivinar Cuál tiene más En plan Que me pongan el Gangnam Style A un lado Y yo que sé Baby y Justin Bieber En el otro ¿Sabes? Peo por youtubers Y después video views Venga Youtubers Guess which youtuber Has higher numbers Suscrib Si Bigstar Oh Alex B Indio Tiene más Tiene más Jikat ¿Quién cojones Ese eslogo Aliay O Jamie Nilan Aliay Pam 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 Yo creo que no conozco a ninguno de estos Aliay 16,9 millones 105 ¿Qué? Pero yo no escucho hablar de estas ¿Qué? ¿Qué? Lo de YouTube Kids es una auténtica locura O sea, es que ya Vamos, no sé quién es Colin Case Pero lo siento macho, no vas a tener más sus Que el Ikenastia 23 millones Y Ana Y por un blog Ni siquiera tiene fotos, o sea que obviamente Colin tiene más 11 millones y no tiene fotos Will Smith Will Smith Empezó en YouTube En 2000 Que fue, 16, 17, 18, ¿no? Por ahí, cuando salió el rewind este fatídico De YouTube Pero claro, no sé si tendrá Tantos, tantos suscriptores Y lo debería saber Porque es mi amigo Lo debería saber porque es mi amigo Y él fue el que me dijo que Si una persona como él Tiene 8000 millones de dólares Podría darle un millón A 8000 millones de personas Well Ok, tío Vale, no Ya, me bajo de esto No No voy a saber O sea, me sale gente Muy rara aquí O sea, se me ha caído el culo ya con Viendo los 100 millones de suscriptores que tenía El YouTube Kids este Vamos a ver YouTube otra vez Y video views Vale Vamos a ver e intentar adivinar cuál tiene más visitas Huevos enormes Challenge con Inflamable de agua De juguete A ver El niño de los huevos enormes Tiene pinta de tener muchos más Además a mí me suena Si Ryan's World Este es otro que flipa, eh Si definitivamente Ryan's World No sé quién es 2000 millones de visitas El video es La Virgen Santa María Will it blend Oh, esos canales En la hostia Te metían Un montón de cosas Que salían A la venta Como el nuevo iPhone Y cosas así Y las metieron a la licuadora Y decían siempre Will it blend Pero ni de coña Tiene 2000 millones Acuérdate de sudar 12 millones de visitas El video de Blendeando un iPhone Kiwi Oh, este video Hace mucho que no lo veo Dios Espérate Ay, era súper triste Esto, ¿no? Era súper triste Era súper triste Bueno, a ver Me acabo de espolear Pero Le iba a dar a Kiwi 46 millones de visitas Pero esto era súper Súper triste Este video Oye, ¿me puede ir Peor YouTube, tío? Por favor Gente Que no puedo cliquear ¿Qué le pasa? Es que no lo puedo parar Va fatal Es que no puedo ni subir El volumen ¡Ay! Desde el comienzo Le pasa a todo el mundo, ¿no? Vale, vale, vale Menos mal, tío Yo hoy me estresaba Empezaba a reinstalarme el Chrome y todo Era un Kiwi que quería volar o algo así, ¿no? Yo quiero de lo que fuma este tipo No me acuerdo de nada Solo me acuerdo de que el final era triste Pero no sé por qué Es buenísimo Ay, ya me acuerdo 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 No La musiquita, tío El niño de 7 años se va a traumatizar Solo quería volar Él solo quería volar Él solo quería volar Le salía como una lagrimita ahora o algo El niño de 7 años se va a traumatizar Algo parecido O sea, que se está dedicando a hacer cortos y eso Porque la verdad es que está guay Creo que es de una persona solo Pues definitivamente Kiwi Sí, definitivamente Yep Odio YouTube Va fatal 46 millones Vale, sí que está actualizado Sí que está actualizado Vale Cojón Jacob 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 salte de la Xbox 360 Este no es tan viral Ni de coña Tan, 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 tanto como el Kiwi Ni de coña Ni de coña Esto es Esparta Oh Tío, no puedo más, eh ¿Dónde está hosteado actualmente YouTube? Era un servidor de Del gobierno, tío Dios santo de mi vida Esto era un videazo, eh No sé si tiene tantas visitas Yo diría que este Iguales Coño Es casualidad Street Fighter Justin vs Daigo Ni de coña tiene tantas Ni de coña tiene más De 20 millones Vale Bien, bien, bien Charlie Unicorn Hostia, es otro clásico Este tiene muchísimos Mira lo, 40 millones 40 millones Oh, visitar Harry Benton Hospital Elite Dota La aceleración no, eso no es, gente O sea, lo estuve tocando antes Es YouTube que va mal Tendrá más de 40 millones de visitas Dota ¿O no? Rubius no es YouTube Es el navegador A mí también me pasaba lo mismo Y cuando cambié de navegador Se solucionó Pues nada Ha llegado el momento Me instalaré Opera GX O alguna de esas No 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 Es que Dota puede llegar fácilmente a las 100 millones de producciones 26 solo Eso es mentira, cabrón Eso es mentira Eso es mentira, tío El mejor sexo jamás visto Este le visto O sea Todo el mundo ha visto este vídeo Todo el mundo ha visto este vídeo Porque es como Es de risa Y después está este Que va a tener 800 mil millones de visitas Cuatro mil Vale ¿Queréis ver algo? Bueno, no podéis ver porque YouTube va a explotar si intento buscar algo más Pero Hola, Rubius ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo vengo a pedirte si puedes mandarle ánimos a Ian? Que eronoculero que luego se ofende Está pasando un momento muy difícil y le alegrará Claro, tío ¿Cómo has dicho que se llama? Suena Suena nombre No estás intentando vacilar como el otro, ¿no? Hay aún cuero No, parece normal Hay aún cuero Un abrazo, tío Espero que Trece mil Millones Trece mil Millones Trece mil Millones No lo pongas ¿El pollido pío tiene más? Esta está, esta no Vamos a seguir Nicolas Cage quiere tarta Definitivamente este O sea, vamos Dieciséis millones Estoy baneado de PewDiePie Esto fue por el incidente del puente Nicolás Uf, no sé Si tienen Puede que más el de PewDiePie, ¿eh? Ostras Pues Conrado Martínez Me alegro de que te haya salido todo bien, tío Un abrazo enorme Once Estoy pensando Que por el chisme iban a Es que a lo mejor no era ese vídeo, ¿eh? No era ese vídeo I'm blue Dame, dí, dí, dí 225 Venga, venga, hombre A costarte Mira Voy a darle a este Sin ver lo que hay ahí siguiente Indian Thriller Fuera La mejor Jodada del mundo Esta tiene 800.000 millones 97 millones de reproducciones Blackpink Du, du, du Du, du, du MV Blackpink Tendrá más De 100 millones o menos 300 300 Ajá 2.000 millones Baby Shark Dance Venga, hasta luego Menos mal que lo acabamos de ver, ¿eh? Porque no No hubiese pensado que tendría tantos El Monte Guy de Brest Pues no, obviamente Esto tiene más Dios santo, mi vida El camino más largo 1.0 350 días Andando por China Timelapse Este me suena a haberlo visto Coño, este era mitiquísimo, ¿no? Este vídeo Sí, sí, este tiene Ya no 50 millones Bed Intruder ¡Hostias! Es mollo joyo estos Madre mía Esta época de YouTube Estoy desbloqueando muchos recuerdos, ¿eh? Creo que esta tiene más, ¿eh? Coño 154 millones That's a ten No Epic Sachs Guy Pe 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 Evocar Hostia, tendría 800 Ok Rarete Rarete, rarete Ra-rete Rarete, la verdad No quiero decir nada, pero En fin Rarete, Instagram Buah, es que me va a salir más de gente que no conozco, tío, aquí Travis Scott o Travis Scott o Eleven, yo creo que Eleven, ¿no? Eleven de Stranger Things tiene más seguidores En Instagram Espérate, ¿esto es TikTok o Instagram? Ah, es Instagram Travis más que Eleven, ni de coña 50 Boom Boom Kimberly Lo yaza Ni puta idea Millie Bobby Brown Kiritisanon Kimberly, ¿no? Kimberly va a tener más, seguramente Ah, ok Pero Dios santo, mi vida Karol G O Anita Karol G Ah, no sé quién es Anita Chao Mendes O Naren Ramodi Chao Mendes Zlatan Hostia Uff Fútbol Es muy potente siempre, ¿eh? En Instagram y Twitter Creo que Ibrahimovic puede tener más que Sao Mendes Pero no A la vez no No sé, ¿eh? Yo me compré una camiseta De este señor Cuando entró al Barça Cuando yo era del Madrid Pero me gustaba tanto el jugador Que me la pelaba Unga, unga Zlatan más Ni de coño ¿Veis? Os lo estoy diciendo, tío Os he hecho caso porque si no después ponéis a llorar Pero Neymar, vamos No, Georgina Es la señora Es la señora, ¿no? De CR Blake Lively Ni de coño Tiene más que Neymar Kevin Hart For Real Kevin Hart Tiene más que Blake Lively Coño 145 millones Eh National Geographic Travel No tiene tantos como Kevin Ni de coña Huda Beauti Chat ¿Quién es Huda? ¿Quién es Huda? Es una marca de maquillaje Dudo Que tenga más que Nat Geo, eh ¿Qué piensas de Puerto Rico? Vivimos en la sociedad Vivimos en la sociedad Eh Pues no pienso nada Porque no la he visitado nunca Pero espero la he visitado algún día Nike o Chris Brown Nike ¿Qué? Ok Último Último try Hannah Tuzibair 29 Kevin For Real Dove Cameron Ay, ¿de qué me suena? ¿Quién es Dove Cameron, gente? ¿Quién es esta muchacha? Dove Dove ¿Eso no significa paloma? ¿En inglés? Paloma Pa Loma No digas mamadas, Mary Jane Acti de Disney Sí, vale, ok Pero no tiene más que Kevin Ni de coña, fuera ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Eh? Neja Cácar No idea Bro No idea Bro ¿Quién? Vale NBA obviamente tiene más que Simoneses que no sé quién es Vale, menos mal, menos mal, menos mal Jaquel Inez NBA Obviamente Charly D'Amelio Charly D'Amelio tiene 800.000 millones ¡Ah! No puedo más con este juego No puedo más No puedo más No puedo más No quiero saber nada No, no Coches Los coches más caros A ver Bentley Ventillaga O este Definitivamente este Ok Ah, vale Es como de la misma marca Brabus Maybach O Brabus SL Eh Los Maybach Suelen ser más caros, ¿no? Vale Bien, 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 bien Coen Ginseg Coen Ginseg ¿No? Uh, bueno, espérate CC86 Parece clásico, ¿eh? Este Coen Ginseg Parece más clásico Pero claro Es que este es un Brabus Que cuesta 622.000 No sé si este Último try Lamborghini Huracán O Bentley Continental Supersports Técnica Ah, el Huracán no es tan caro, ¿eh? En Huracán Lo que no sé es que es técnica Pero Vamos Que será Modo Sport No sé qué Con sus cositas Y serán 200k Yo digo que el Bentley Ah, casi, ¿eh? Bú Bú Maserati O Aston Martin Maserati o Aston Martin Creo que Aston Martin Es una marca más cara Que Maserati, ¿no? Aunque Maserati Es como típica De nuevo rico Maserati Coño Tío Falke Larea Mercedes-Benz Por Dios Por Dios Obviamente Ah No ¿Por qué golpeaba la mesa Si estaba bien? Porsche GT Vale Uff GT3 RS 992 ¿El Porsche? ¿El Porsche? ¿El Porsche? Último try Últimísimo try Aston Martin Versus McLaren Los McLaren Suelen costar No mucho, ¿eh? Pero claro No sé si esto Es una versión especial O qué O sea Sí que cuesta mucho Quiero decir Pero comparado A lo que estamos viendo Está un poquito más caro Que los Lamborghinis ¿No? En teoría ¡Ah! No acierto ninguna, tío No acierto ninguna, tío Último try Último try Último try Porsche ¡Bum! Facilito para mí Facilito para mí Lamborghini Aventador El Aventador cuesta 500k 300 Por Dios ¡Ja! ¿Cómo cuesta tanto esto? ¿Cómo coño cuesta tanto esto? Bravos Unimog Black Edition Pues esto es un tractor No Porque han hecho un tractor Los de Bravos Solo por tener Bravos El nombre ya es más caro Tractor caro Imagínate ser un granjero Y que te vayas súper bien la vida Y que te acabes comprando uno de estos Ferrari F8 Tritubo, ¿no? Bueno, no, eh No sé Puede engañar Puede engañar Puede engañar El Ferrari más básico Que te puedes comprar a día de hoy ¿Cuánto cuesta? Sin ningún upgrade Sin ningún Eh... Eh... Sin tonterías de estas que le añade después Uno básico Sin nada ¿Cuánto puede costar? Mínimo 80k Tributo Porque eso hace gracia Eso ¿Todos los tractores son caros? Lo mismo Da que pensar Da que pensar, chicos Da que pensar Eh... Porsche Carrera GT Definitivamente Aston Martin No No Lo siento Pero no, hermano O sea, vamos Cuesta eso Esto Y no te lo compra ni Peter Brabus Brabus Ok Ahí está, facilito Soy experto en coches ahora, chicos Huracán Performante Pero esta Esta era como una versión especial Que salía con las rayitas estas, ¿no? Con la... Con la... Bandera de Italia Como por esta parte Y creo que había muy pocas O se vendió durante muy poco tiempo Pero... Claro, de ser un huracán Los huracán son como La gama barata, creo De Rambo, ¿no? Pero es que el performante Ah, os lo dije, os lo dije, os lo dije Os lo dije Spotify Movies Google Cosas más googleadas Claro, ese es el... El mítico, ¿no? El que siempre ha jugado nosotros ¿Pokémon? ¿Esto qué es? Adivina qué Pokémon tiene más Score Uf, esto para Folagor, ¿eh? A mí... Dejad en paz Dracozol va a tener más, obviamente Pero... Quiero salirme de aquí Fuera Eh... Pokémon TikTok Mi lista de anime Roblox Los más ricos Los países más ricos Ojo Interesante Interesante Armenia O Irán Irán, obviamente, ¿no? Vale Vale Ucrania O Irán Pero esto es actu... Vale, vale Vale Montenegro O Ucrania Ucrania Bélgica Por Dios Bélgica 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 Bélgica, ¿no? Eritrea O Afganistán Afganistán Este juego es fácil Cuanto menos te suene Un país Menos dinero tiene Netherlands Netherlands Coño Nueva Zelanda O Netherlands Uy, ¿ves? Esto ya es complicado Yo diría que Netherlands Fíjate Fíjate Porque Nueva Zelanda Está a tomar por culo No tiene En plan Conexión a nada Es un país Muy bonito Y precioso Pero Netherlands De calle, cabrón Un saludo para mi amigo Roberto, por favor Nueva Zelanda O Panamá Roberto Un abrazo, tío Panamá Al cien por cien Yo creo que Nueva Zelanda ¿Eh? Sí Sí No, está mal ¿Eh? Panamá Serbia O Panamá Uh, difícil Difícil Serbia ¿Cien por cien? ¿Qué? Pero si era igual Era lo mismo, ¿no? Era lo mismo, gente Era exactamente lo mismo, tío Era exactamente lo mismo, tío Saudí, Arabia O Argentina Saudí, Arabia Hostia, hostia Argentina, ¿eh? Está fuerte Está duro Mauricio Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico Seychelles Puerto Rico Chile Chile Yemen Uf Ni de co... Ni de coña Chile 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 no me defraudes Chile ¡Chile no me defraudes! ¡Ah! Grande Chile Grande Chile Eh... Yami Feliz cumpleaños Guapísima Una hora cerrada para ti Espero que lo paséis bien ¿Mianmar o Yemen? Yemen Ok, tío Sports Geography Riches YouTube Cars Reddit Ya creo que hemos visto todos, ¿no? El de los juegos estaba guay Pero me da rabia no haber llegado Llegué No, espérate Fornite, ¿esto qué es? ¿Qué ítem de Fornite cuesta más dinero? Vegetta Más que una bochila, por Dios Vamos a ver 1800 pavos Bien Vegetta, por Dios A ver si me comparan así todo el rato Claro, la cosa es cuando vengan las skins Coño, ¿ves? Esto ya Un glider ¿Cuesta más un glider o cuesta más un pico? Pero claro, también dependerá de pico ¿El glider cuesta más? ¿Seguro? Coño, 1200 Está caro la vida Errante Pues obviamente errante Coño, pero Casi Casi lo mismo, ¿eh? Dragacorn Uy, este glider sí que era Es caro Es el de Deadpool, ¿no? Pues no sé, ¿eh? Aquí Yo creo que va a costar Mil Dos mil Es claro, el otro costaba 1400 Es que cobrarte 1500 por un glider no me parece mucho Vaya Oh, igual, vale, vale Vale, vale, vale Briniac o Dragacorn Vale, este cuenta seguramente como skin básica Así que voy a decir que cuesta más esto Bien, 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 bien Bien Bien, bien, bien Coño, bueno Vamos 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 Itachi Orochimaru Es un pack con los dos Entonces tiene que costar más esto A ver Se más de Fornite que de País Es RIP A ver, chat Prioridades Vale, obviamente Orochimaru A ver Batman Zero Obviamente Batman Zero Polo Estadion Collection ¿Puede ser más cara esta por tener dos skins a lo mejor? Es más barata porque no la compra ni Peter No Ok, tío Ok, tío Y el resto de... ¿Dónde salían? Porque salían como un montón de... Eran videogames, ¿no? Aquí League of Legends GTA Online Ok, eso, ¿de precios también de cosas o qué? Sí En fin Está bien la página, está bien Not bad Not bad A ver Esto es muy loco